Diez grilletes electrónicos fueron entregados a las autoridades de justicia de la provincia del Carchi. Estos serán utilizados para aquellas personas que han sido judicializadas por delitos sexuales e hidrocarburos, quienes al momento cumplen arresto domiciliario. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, Edmundo Moncayo, puso a disposición diez dispositivos electrónicos de vigilancia para personas privadas de la libertad en la provincia del Carchi que se encuentren en estado de vulnerabilidad y no puedan continuar en el centro de rehabilitación social. Las personas tienen que estar comprendidas en margen de la tercera edad o que tengan alguna deficiencia que les impida el cumplimiento de su pena en los centros para la privación de la libertad. Por el momento son ocho personas custodiadas por tres policías cada uno. Con el dispositivo, los 24 servidores policiales pasarán a cumplir su misión respectiva. Además, se dio a conocer que las personas judicializadas son por delitos de abuso sexual y contrabando de hidrocarburos. Aquí en la provincia tenemos en la actualidad ocho personas que se encuentran custodiadas a diario por tres policías, lo cual hemos visto la necesidad ya que estos policías pueden servir para realizar la vigilancia de nuestra provincia. El dispositivo electrónico, una vez que se ha activado al tobillo de la persona, emite alertas a la plataforma anclada al Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Si es manipulado, la persona se aleja del sitio donde debe permanecer o si la batería requiere carga. Es por eso importante recalcar que este es un dispositivo que es de confianza, porque si alguien tiene la intención de irse, sabe muy bien cuál es el procedimiento para hacerlo, pero generan alertas. Edmundo Moncayo mantuvo una reunión con familiares deprivados de la libertad, con quienes firmó un acuerdo de buen comportamiento de siete de las personas que se encuentran en el centro de rehabilitación El Turi en Cuenca y que volverán al centro de rehabilitación de Tulcán. Por otro lado, se receptan 25 carpetas más que deberán ser analizadas por la autoridad para determinar si es procedente su traslado a Tulcán para el mes de enero del 2020. Sobre la base de ese afecto, buscar la dignidad de todos y cada uno de las personas que tenemos aquí en este lugar. Se me dificultaba mucho, de pronto iba una vez, no iba a más. Que en realidad no se tienen los recursos económicos para poder irlos a visitar a otras ciudades, peor le digo en Cuenca. Para mí es duro viajar para allá por mi situación económica y mi discapacidad. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.